Parece que el bailarín y coreógrafo español Tony Costa ya siguió adelante y superó a su expareja, Adamari López. Algunos medios de comunicación afirman que Tony ya hasta tiene una nueva pareja, y se trata de nada más y nada menos que la influencer Evelyn Beltrán, además de ser dueña de un escultural y magnífico cuerpo. Al parecer, ella también sería dueña del corazón de la expareja de la conductora de hoy día, Adamari López. La también tiktoker vive en Texas. Sin embargo, a través de medios de comunicación se dio a conocer que ella llegó a Miami, ya que no adivinas quién la recibió. ¡Exactamente! ¡Tony Costa! Según los conductores, Javier Seriani y Elizabeth Stein del programa Chismeno Like, Tony no solamente la ayudó a cargar con su equipaje, sino que también la llevó a disfrutar de una clase presencial de zumba. Todos sabemos perfectamente que sí puede llegar a ser algo difícil ver cómo tu expareja ya está rehaciendo su vida como si nada. Por esta razón, no sería extraño que Adamari no se sienta del todo feliz con el arribo de la bichota a Miami. Da la casualidad que en el momento en el que la bichota estaba aterrizando en Miami, Adamari publicó una historia en su cuenta de Instagram, la cual el público tomó como una gigantesca indirecta. En ese material se puede leer lo siguiente. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo. El águila no gasta su tiempo ni energía en su atrapante. Enfócate y sigue subiendo. Para Javier Seriani, el conductor de Chismeno Like, el mensaje está más que claro. Adamari no perdería su tiempo en decirle cosas a la bichota. ¿Acaso la influencer será representada en la historia de Adamari como el cuervo? Pero no te sientas mal por Adamari, parece ser que la conductora también está cultivando una relación con nada más y nada menos que la expareja de la bichota, Timbo Domínguez. Según lo revelado por Javier Seriani en Chisme en Vivo, Adamari está cultivando una fuerte y grande amistad con Domínguez. Fue el mismo Timbo quien a través de una entrevista lo reveló absolutamente todo. En un momento Timbo comentó que la bichota sí se sintió bastante porque Timbo estaba dando a conocer estas noticias públicamente, pero él dijo que no le veía nada de malo. Timbo también reveló que ha estado hablando con Adamari por teléfono y que no solamente se han contado sus respectivas historias, sino que también las están comparando mucho. Domínguez, quien se refirió a Adamari, con el cariñoso apodo de Ada, describió a la presentadora como una persona muy, muy positiva. Además de llamarla una gran persona para conocer. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.